El martes 2 de junio, el programa de estudios de la cultura organizó la primera jornada de arte, cultura y política en la Universidad Nacional Arturo Jabreche. La primera jornada de arte, cultura y política, justamente como su nombre lo indica, tiene como idea analizar los cruces, los desencuentros entre estos tres conceptos. La idea de la jornada es reunir no solamente académicos, han venido investigadores de primerísimo nivel, pero también militantes, artistas y gente que trabaja el territorio. La jornada reunió a más de 25 expositores que debatieron junto a alumnos, profesores y referentes territoriales el modo en que la política se revela en las artes visuales, el teatro, lo audiovisual y la literatura. La actividad contó con la participación especial del historiador teatral Jorge Dubati, el escritor Juan Diego Icardona y el sociólogo y artista conceptual Roberto Jacobi. En este momento lo que hay es bastante estímulo para la producción y bastante incorporación a lugares donde antes no entraba. Por ejemplo, esta misma universidad o muchos barrios, muchas zonas suburbanas donde los artistas van a hacer teatro o a cantar o a crear un taller de pintura o a hacer una muestra, eso se ha multiplicado enormemente. La discusión interdisciplinaria entre centro y periferia y el rol de los medios masivos de comunicación ocuparon un lugar destacado en cada una de las mesas. El conurbano, lo periférico, yo creo que estoy instalada desde este lugar trabajando en mi salsa, acá es donde creo que suceden las mejores cosas. Y los medios se estigmatizan de esa manera, o sea, ponen sobre el otro una marca simbólica que después va llevando. Lo interesante, los relatos generando otras pantallas, otras voces, desde las comunicaciones, poder empezar a desarmar esos estigmas. Esta idea de poder producir nuestros propios contenidos, nuestros propios mensajes, nuestra propia cultura alejándonos de esta colonización cultural que viene desde la conquista de América, te diría. Hacer las primeras jornadas de arte, cultura y política en Florencio Varela, en Zona Sur, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, o sea, una universidad nacional que tiene un nombre de un pensador muy particular, bueno, tiene toda una significancia. Los artistas que hoy han sido invitados y han debatido producen desde sus lugares, y la mayoría son del conurbano, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sur más que nada. Entonces, la idea del PEC y justamente de la universidad es empezar a pensar o a construir desde el territorio, desde Zona Sur.